¿Qué onda lindos? Hoy vamos a estar escuchando audios que me pasaron mis seguidores por Instagram Probablemente vamos a escuchar muchas cosas raras, desde mensajitos lindos, diciéndome cosas lindas, hasta pedos Y eso, espero que les guste el video y si quieren que haga otra parte de este video, denle like y comenten ¡Uruh, haz otra parte de este video que está muy bueno! Primero que nada, vamos a ver el audio que me acaba de mandar ahora mismo, Uruposteo Para los que no sepan, Uruposteo es la cuenta, la cuenta fandom se dice, ¿no? Cuenta fandom más grande que hay en Instagram, así que sigan a Uruposteo, épico Acá voy a hacer el audio de parte de la comunidad insana de Uruposteo Cámbianle ese nombre de Virgos, por favor, parece una comunidad de Free Fire, boludo Desde el día cero vos estuviste con nosotros y ahora es súper importante porque literalmente estamos creciendo así Una semana tenemos un K, la otra semana tenemos dos K, literalmente muchísimas gracias por el apoyo Me alegra que estén creciendo, me alegra mucho Te valoramos muchísimo y eso creo que lo estoy diciendo por parte de todos acá Muchísimas gracias Hasta el gato me valora Muchas gracias y espero que la cuenta Uruposteo siga creciendo no solo en Instagram, sino también en TikTok y YouTube Que van a empezar a hacer contenido ahí, boludo Sigan a Uruposteo, banquen a Uruposteo, amigo, ok? Hola Uru, ¿cómo andas? Quería decirte que te quiero mucho, que me sacas una sonrisa siempre y que gracias por todo Ay, muchas gracias Sofi, yo también te quiero Soy la persona más autista a la hora de mandar un audio No puedo decir tan pelotuda, Dios No, pero no, pero querete un poco Cuestión, Uru, te quiero una banda, sos muy buen creador de contenido Te van acá toda mi familia, mi vieja, mi viejo, mis hermanos, hasta mi abuela Mi abuela dice que sos un galán, no sé qué Pero en fin, espero que sigas y todo bien, bro Seguiré Mandale un saludo a tu abuela, me hubieras dicho el nombre y le he mandado un saludo No sé, supongamos que se llama Marta Un saludo, Marta Ya empezamos con los audios raros Ok, gracias Hola Uru, soy tu fan Ay, la voz es esta, amigo Debe ser bien chiquito, boludo Tengo seis años No, ¿cómo es que seis años? No miré mi video, que digo palabrotas, pilotudo Estúpido Vete Próximo audio A ver Urugot, te quiero, bro Grande Ahora otro audio Responde Me cagón No, mentira, Uru, te quiero, boludo Sos el mejor amigo Veo todos tus videos Saludito para Twitch y YouTube No sé si esto lo suba o no me importa Chao No le importa No, mirá que No le importa Pónelo a este Porque no le importa A mí sí me importa Pónelo, boludo Hola Uru, soy tu fan favorito No te conozco, pero lo sos No, ¿cómo que chupón? Eh, me rasqué No, ¿cómo que chupón? ¿Qué están flasheando? Que yo ando haciendo cosas Tontos Siguiente Que ganaste Mandó otro encima Tengo miedo Lo siento, Uru Es que se me buggeó un poco mi ser Mi, mi, mi voz Mi Ahora sí Se me buggeó Alto, Uru, boludo A este se le buggea la pija Y se le mete en su propio culo ¿Qué onda, Uru? ¿Cómo andás? Acá jugando Bien Unos fulbitos Una copita del mundo ¿Cómo andás, papá? Todo peor, amigo Bien, me alegro que estés jugando Esa copa del mundo Y espero que ganes, pa Y que no tardes siete horas Como la última vez Que yo intenté ganar Una copa del mundo en el FIFA Épico Hola John Haber del futuro Si algún día te logro ver En el video Se habló a sí mismo Si aparece en el video Pero yo controlo el futuro No lo pongas Para que no se vea Hola, Uru, guayito ¿Qué es la voz? ¿Cómo te estoy en tu director? ¿Qué es mi hijito? ¿Por qué le hago, señora? Tienes que lavarte esos perros, muchachos ¡Eh, yo me baño! Espera un poquito Perdón Fue la dentadura Alis Quiero decirte Que te quiero mucho Te vi conociendo hace poco Pero El primer video El primer video que vi Tuyo Me encantó Así que Me empecé Te empecé a seguir Todo Y Todo eso Nada más Muchas gracias Muchas gracias Por seguirme Y por ver mi contenido Hasta los gatos Ven mi video Aro, aro, aro La mujer del carpintero Se fue con el ayudante Porque dice Que su marido No se rucha como antes URU SEXO URU SEXO Perdona, URU No vi tu historia Completo Encima te dije Dale, boludo Reacciona al audio, hermana Y escuché que al final Dijiste que ibas a reaccionar Al audio ¿La call? Amigo, debe ser como Querer pegarte un tiro en las bolas Cuando gastás el audio Al algo que capaz que no Que te querés mandar, boludo Y luego escucho el audio A ver, Marcos Este superó todos los niveles, boludo Te quiero mucho ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué es ese micrófono? Hola, URU Hola ¿Me podés mandar un saludo Para tu próximo video? No Para Para tu Nacerre Lortos ¡Ah, mío! ¿Mira lo que le dijo Al que estaba hablando de fondo? ¿Qué hijo de puta? Hola Hola Una pregunta ¿Sos puto? Porque por eso es puto Y me agradan mucho los putos Si sos puto, por favor Dame un corazón Lamentablemente para vos No soy puto Hola, URU Bueno Te quería decir nada más, ¿no? Si vos no me respondes Esto A ver ¿Por qué son tan tóxicas? ¿Por qué son tan tóxicas? No es la primera vez que me encuentro una seguidora tóxica ¿Por qué son tan tóxicas? ¿Cómo que si no me respondes esto? Te hago lo otro URU 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 Respóndeme Respóndeme Pedazo de perro De amor Respóndeme Soy tu fan Número URU Respóndeme Respóndeme Dios URU Respóndeme Estoy jodiendo de toda la tarde Boludo Respóndeme Dijiste que iba a escuchar lo obvio Lo demás Y no estaba escuchando la mierda Boludo Ay, pobre del futuro novio Que tenga estamina Ay, líbralo de todo mal Ilumina su camino Muéstrale la verdad Muéstrale que esta mina Me acabo de improvisar eso URU Rápate la cabeza Y doná el pelo Para las Barbies ¿Quién pedo me rapo? La pija Ok Hola Hola No le escucho un pingo Bueno, muchachos La próxima vez Que me manden un audio Algunos Sáquense el teléfono Del orto Boludo Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren que haga otra parte Escuchando audios De mis seguidores Denle mucho amor A este video Ok Así que eso Chau